El centro fue creado un 28 de agosto del año 1984, a dos años de haber vuelto de Malvinas, siendo veteranos muy jóvenes y con ayuda de los padres muchos. En aquella época, en el 84, su primer presidente fue Rocha, Aníbal Dante Rocha. Hoy el veterano lo encontramos en Comodoro, se encuentra. Y bueno, así nosotros lo seguíamos apoyando, siendo gente tan joven, con 20 años de edad, pero buscando siempre el trabajo y la unión porque necesitábamos de estar juntos por el hecho de que nuestros problemas no eran fáciles de explicarle a la sociedad toda la carga y la mochila que trajimos de Malvinas. Así que lo sufrieron nuestros padres, lo sufrieron nuestra familia y fueron quienes lo pudieron guiar y tratar de sacar adelante. Era tan fresco todo, era tan fresco todo que teníamos esa necesidad de poder hablar con nuestros propios camaradas, que eran nuestros compañeros los que lo entendían. Muchos con muchísimos problemas. Así que bueno, hoy tenemos que seguir, cuesta, no es fácil, porque a veces cuesta con el acompañamiento. Hasta el día de hoy tenemos veteranos que no hablan del tema de Malvinas. No se quieren involucrar tampoco porque les trae malos recuerdos, no les hace bien. Tratando de que esto siga adelante y tratando de que no bajar los brazos porque hoy por hoy a 40 años vemos que se ha dado un giro. Un giro en la sociedad, se ha girado para bien.